Hola chicos, ¿cómo están? Acá el día de hoy, chicos en Chacolet, vengo con nuevas noticias de CLB, C, 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 L, B. Así que nada, voy a hablar un poquito de esto, va a ser un video no muy largo, quizás no me gusta hacerlo muy largo, así que vamos al hecho. Las nuevas investigaciones de CLB consisten en 8 bloques. Antiguamente los bloques se podían hacer todos en un día, o sea, uno podía hacer fly, capturar a Mew y hacer toda la hueá en un puto día. Y eso fue realmente frustrante para mucha gente que no podía, no tenía fly o que no usaba hacks, así que Niantic ha puesto barreras sobre esto. Y ahora ha puesto como, por días, ¿me entienden? Como cosas, como por ejemplo caminar con Eevee, por ejemplo, cierta cantidad de kilómetros. O atrapar una cantidad de pokémones, o girar cierta cantidad de poképaradas, o cosas diferentes que hacen que ya no sea posible todo en un mismo día. Así que van a tener que pasar varios días para que lo puedan sacar. Ahora, yo ni siquiera aún se ha sacado a Mew, así que me falta mucho, pero bueno, no importa. Pero igual va a quedar ahí, no sé, no te lo van a quitar. Después se ha agregado la valla plateada que tiene bonus, pero todavía no sabemos qué bonus tiene, así que todavía está ahí, pero se ha agregado. Todavía no lo van a ver porque no está activado, pero está agregado. Después han activado a pokémones shinies como Natu y Chatu, o también han agregado a Chineko y a Forrester. Y han agregado a Sankur y a Flora, que son las evoluciones de cada uno. Que ya están dentro, o sea, están ya dentro. Yo igual voy a dejar una lista de pokémones que están dentro, pero no están activados. Están con el código listo, llegar y sacar, y lo tengo obviamente de mis recursos más cercanos a mí. Y tengo la información ahí fresquita, así que se las voy a mostrar. Y aparte de eso, bueno, más que todo es esa la información, no es tan larga. Y les voy a dejar acá todo este videíto hermoso, donde salen todos los shinies que ya están listos dentro del sistema hace mucho rato. Y se los quieren atrapar, no van a poder todavía porque los van a ir activando a poquitos. Pero ya están ahí, así que no crean mucho. Si es que les dicen que no están, porque están, están ahí. Y son accesibles mediante un servidor, o sea, como un servidor fantasma, se podría decir así. Donde está, donde trabaja Niantic, donde es una cuenta alterada y están ahí, se pueden ver. Así que se los muestro y los dejo. Y